Era la primera vez que entregaba el corazón La primera vez de todo, todo lo entregue sin condición La primera vez que amaba, primer vuelo de Andorrión Que por su desgracia fue y cayó en las garras de un amor Mi primer amor, mi primera pena Mi primer trafieso, mi primer condena Mi primer amor, mi primera pena Mi primer trafieso, mi primer condena Era la primera vez que entregaba el corazón La primera vez que tomó, todo terminó en gran decepción La primera vez que amaba, primer vuelo de Andorrión En una jaula paró y cantó por creer que era un balcón Mi primer amor, mi primera pena Mi primer trafieso, mi primer condena Mi primer amor, mi primera pena Mi primer condena Mi primer frafieso, mi primer condena